Música Un día muy especial para nuestra universidad festejar estos primeros 20 años de la carrera de Kinesiología un saludo muy afectuoso a todos los pioneros de esta carrera a la comunidad de Villahuay que gracias a su esfuerzo logró que esta iniciativa se concretara hoy nos encontramos en un momento distinto de la universidad creo que la universidad se ha fortalecido particularmente la Facultad de Ciencias de la Salud y esta carrera ya hoy vamos a firmar aquí también el contrato de obra para que a partir del año que viene la carrera pueda tener sus aulas propias en este mismo predio así que también eso le dará un nuevo impulso y fortalecerá la presencia de la universidad en esta comunidad una satisfacción de un proceso que seguramente hoy no culmina va a seguir avanzando en el caso de salud el tener esta sede en Villahuay ha hecho que nos esforcemos por dar la respuesta a la comunidad de Villahuay y bueno siempre pensando que el destino de todas nuestras acciones son los jóvenes los jóvenes estudiantes así que bueno ellos deben saber que vamos a seguir trabajando por ellos yo fui por años desde el principio presidenta de USER que son los estudios universitarios del centro de Entre Ríos y hubo un grupo de gente que se acercó con la idea de traer kinesiología y bueno y fue una idea que enseguida aprendió y en ese momento yo llamé y me dijeron ¿quién va a ser este decano? me dijeron Daniel de Michel entonces lo llamé y le digo ¿va a ser decano? ¿a vos te gusta esa idea? ¿si vendrías mañana a reunirse con nosotros? al otro día vino y así comenzamos a trabajar la UNER da esas oportunidades yo vi nacer todas las carreras de mi facultad no esta, todas y en todas uno va dejando cosas así que es primero un privilegio porque es formativo se deja el camino abierto, allanado para que futuras generaciones lo disfruten y lo ensanchen parece que fue ayer pero en realidad pasaron 20 años que venimos con mucha ilusión, con muchos miedos y bueno, hoy nos encontramos trabajando en la facultad siendo docente soy el secretario académico de la facultad o sea que para mí es un día muy especial emotivo porque recordé muchos chicos muchos profes que han pasado y bueno, eso que si vos es muy cierto yo pasaron 20 años y no me pude ir no me puedo ir de acá no me puedo ir y allá en salud hay 7, 8 carreras en medicina uno defiende su carrera como si fuera su casa la verdad que nos sentimos como en casa acá la ciudad nos abrió la puerta desde el día uno y tenemos la particularidad de que allá hay 7, 8 carreras y acá es quinesio solo entonces como es quinesio vamos con quinesio vamos para adelante la verdad que fue una experiencia hermosa a mí me sirvió de mucho yo tenía experiencia docente yo soy médica patóloga y el doctor de Michelli me convocó porque toda la materia tiene que ver con el microscopio entonces me tocaba a mí o a mí si no, no sé si el proyecto así que un poco obligada pero además porque el pueblo necesitaba la carrera no podía decir que no la verdad que fue una experiencia hermosa y a mí me parece casi imposible que haya pasado tanto tiempo pero bueno, los tengo encima también es para saber reflexionar y ver lo que uno es capaz de hacer cuando le interesa y lo entusiasman y se comprometen a hacer algo nosotros nos encontramos con nada acá hubo que poner es como que vos cuando construís tu casa con todo el esfuerzo ladrillitos por ladrillitos y bueno, vos no querés que te la toquen así que la verdad que voy a hablar por el día del quinesio solo con muchos chicos que han se recibido acá que hace muchos años que no lo vemos y todos tienen ese sentimiento de extrañar, de querer volver de querer venir porque la verdad que somos como una gran familia nos peleamos adentro nos amigamos, lloramos, nos divertimos nos reímos una familia así que bueno, el sentimiento yo respiro kinesiología todo el día disfruto mi profesión a muerte y vivo la facultad como un desafío muy grande en el que todavía nos falta hacer un montón de cosas y que creo que por la unión que tenemos por las ganas que tenemos más allá de las diferencias siempre queremos lo mejor para nuestra carrera y para nuestra profesión obviamente yo me enorgullezco yo voy muy seguido a La Plata no te imaginas cuántos chicos nuestros he crezado y quiénes son tan meritorios y ocupan un lugar tan destacado yo la verdad estoy tan emocionada por esta hermosa realidad que es esto, ¿sabes? y por haber elegido a la UNER y no a otra 올�iendo a la UNER y gracias por ver a la UNER y Gracias por ver el video.